Fíjense que quienes han apoyado eso son justamente las universidades porque andan detrás de ese pastel que ellos quieren tener un pedazo. Y hay una observación que yo digo, conchole, pero hay que prestar atención. Hay funcionarios que tienen universidades, entonces así no, porque están enseñando el refajo, así no. Yo entiendo que la educación... Bueno, el propio ministro de Educación tiene una universidad. Así es, y otros, y otros. Entonces, yo entiendo que el Estado Dominicano tiene que apoyar el sistema universitario. Yo simpatizo, apoyo, lo que no estoy de acuerdo es que sea con los fondos de educación. Si eso ocurriere, que esperamos que no, se le va a pegar a agricultura porque en las escuelas hay huertos, se le va a pegar salud pública porque hay que hacer jornada de prevención de dengue o prevención de X. No, y los médicos residentes en las escuelas que reciben en los hospitales. Entonces, me preocupa, si eso ocurriere, van a partir el presupuesto... A hacer un picadillo. A hacer un picadillo. Y eso es peligroso porque nosotros la tendencia que llevamos es que la educación pública preuniversitaria hay que invertir los recursos necesarios que ya tenemos para impactar los aprendizajes y el ambiente escolar.